Oigan, y vámonos ahora a la siguiente nota, Maribel Guardia, que ella ya puso su ofrenda y evidentemente dedicada a su hijo, Julián Figueroa, y con la ayuda de alguien muy especial de su nieto, José Julián, y nos lo comparte. Estoy empezando a armar el altar de muertos, esta tradición tan mexicana, tan bella, que rinde honor a la vida de las personas que amamos, que se nos adelantaron en el camino. Miren qué cosas más bonitas. Ven para acá. ¿Alguien está conmigo? Hola. Hola. ¿Qué tenemos de papito para el altar? Cuéntales. Mira, vente para acá. De este lado tenemos muchas figuras, pero hay algo que papito amaba muchísimo, ¿qué era? El sombrero. Te quedó un poco grande. Ya lo sé. Se queda muy bien, mamá. Pues aquí tenemos ese sombrero que era el favorito de Julián, y allá tenemos unas botototas de papá que tenemos para todas las dotas. Mira, sus botas de papá. ¿Te lo vas a poner? Sí. Ok. Papá era bien patón, era del once y medio. Te ves muy lindo, mamá. Muy bien. Y ahí tenemos un saco con el que cantaba Julián en sus shows. Les mandamos un beso, arriba la tradición mexicana. Arriba México. Y arriba el amor. Destinete de la gente. Bye. Pues solamente reverencia y admiración, ¿o qué se le puede decir? Pues sí. Empatía, respeto, admiración, cariño, abrazo, solidaridad. Darte un poco del mucho amor que siempre has dado tú, Maribel. Claro. Y un gran ejemplo para su nieto, creo que esto, lo que ella está haciendo, este sacrificio o esfuerzo, sin duda alguna de videograbarlo, son estos pequeños recuerdos que se quedan para la posteridad para José Julián, precisamente, ¿no? Para el día de mañana que él vea cómo le enseñó a recordar a su padre y cómo, a pesar de ella, tener este dolor de la partida de su hijo, pues quiso pintarle este cuento bonito a... A Julián, sí, Juliáncito. A... A José Juliáncito. A José Juliáncito. Entonces, sí, a José Julián. Entonces, que lo vea bien. José Juliáncito, está bien. Está bien. Así es. Es una tradición, entonces, que la está pasando Maribel ahí con su nieto y que eso también le deja, como bien dices, estos recuerdos y no hay de otra manera, ¿no? De más que el día a día y que todo vaya mejor para una madre que perdió a su hijo. Exactamente.